¿Por qué no me los marca, tíos? Uy, uy, que me ha acercado mucho ¡Wow! ¡Casi me da, qué cabrón! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark Sí, estoy en pelotas, no tengo nada de equipo Genial Os lo cuento, anoche simplemente mi PC acabó, terminó de petar Ya os lo dije en vídeos anteriores y os lo comenté en los comentarios Mi PC estaba teniendo problemas, sobre todo el tema de gráfica La gráfica estaba en las últimas Y finalmente anoche ya terminó de morir Y a tomar viento, ¿vale? Se fue a tomar viento nuestra gráfica Obviamente me cogió fuera de base Me cogió uno de los Argentavis Alpha Argentavis perdido Yo no sé, no está donde yo Cuando yo he montado la gráfica nueva y lo he reinstalado todo No está donde estaba Estoy con una gráfica nueva Ark, como veis, se ve un poco mejor Consigo los mismos frames con un poco más de calidad gráfica Así que va a ser un poco más agradable Espero que el software de grabación que estoy usando funcione bien Porque es un software que desconozco absolutamente Y no sé exactamente cómo va a ser el resultado Pero bueno, espero que salga bien Y nada Recuperarnos un poco Conseguir equipo y seguir por donde estábamos Básicamente, no hay mayor historia Vamos directamente a lo que vamos Una pena el tema de eso Sobre todo por mi bolsillo Que me ha costado una pasta El tema de la gráfica nueva Así que bueno, me compré una gráfica baratita Decente Me he comprado una fuente de alimentación nueva Porque la vieja no iba a poder con la nueva Un poquito más de memoria Y bueno, me permite ejecutar un juego un poco mejor A ver, veamos A ver qué equipo tenemos aquí hoy Para reemplazar el que ya teníamos Tenemos aquí No, yo recuerdo que aquí, tío Tenía un equipo alf Un equipo alfano Un equipo ascendant Este es el de carbón Este no es Dime que está aquí, tío El equipo ascendant Dime que está aquí Este no es Este, este es Buah, tío Menos mal A ver si no lo pierdo esta vez O por lo menos a ver si me aguanto un poco más Tengo una pica morada Que esta va a ser la que voy a usar a partir de ahora Y me falta un casco, tíos Buah, pues me voy a poner el casco Ahí, ahí, visto ante uno Un casco Yo no sé qué calidad tenía Vale, Mastercraft Pues esto es lo mejor que tenemos O sea, ahora mismo Este es el equipo que tenemos, macho Es lo que hay Ahora mismo es lo que hay Bien, a ver Armamento Lo que más me fastidia es que he perdido la pica Uy, la pica Bueno, sí, la pica buena No la mejor que tenía Pero sí una buena Pero sobre todo que he perdido el tema de Lo diré El tema de la ballesta pro que teníamos de Tami Eso sí que me fastidia de haberlo perdido, la verdad Pero bueno ¿Esta cuál es? Esta es una primitiva normal Y eso nada Aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada más A ver Vamos a coger de aquí A ver, cantimploras 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 sí que me es útil Potis de vida no tengo Ni una, tío Me estás diciendo que no tengo ni... Ah, aquí está, vale, vale Suficiente Con cinco potis tengo eso Sobra Bien, veamos Vamos a coger un poco de comida de aquí arriba Aquí tenemos comidita Aquí tenemos... ¡Eh! Se me ha parado el generador Se me ha parado el generador La madre que lo parió Que se me pudre la comida Vamos Tío, no me he dado cuenta, colega Vete a saber el tiempo que ya me ha pagado eso Ni me he pispado, no me he dado ni cuenta Vamos aquí Vale Ahí están todas las neveras paradas, tío Buah, chaval Bueno Habré perdido un poco de tiempo de los huevos Pero vamos Tampoco es un drama El mod este está de nuevo en el servidor ¿Vale? El de las monturas Y las armaduras tochas De hecho Creo que tengo que reaprender los engram Vamos a reaprenderlos de nuevo Ah, no, no, no Yo los aprendí Eso se ha guardado Vale, vale, vale Genial Nice Pues lo tengo que he aprendido Simplemente es poner de nuevo esto Las armaduras y toda la historia Y hoy, pues la verdad es que He tenido en cuenta el tema Y va a ser un vídeo muy corto Porque sobre todo quiero probar Que todo se esté grabando bien Que todo funcione bien Y no es plan Ponerme a hacer un vídeo súper tocho Si no sé exactamente Cómo se está viendo Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a coger Creo que el Argentavis ¿Me viene el Argentavis? Sí, me viene el Argentavis Voy a coger el Argentavis Y vamos a ir a buscar un sapo Quiero coger un sapo de veneno Concretamente Porque, oye ¿Y mi Kexal de Tamin? ¿Dónde está mi Kexal de Tamin? ¿Otro Kexal que desaparece? No puede ser No, 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 no Estás de coña ¡Mi Kexal! ¡Eh! Que le he pegado esto Pero es que tiene que estar Ah, no, mira ¿Qué hace ahí el Kexal, tío? ¿Qué haces aquí? Pues esto es que algo le ha pegado, tío Se ha movido de sitio ¿Qué haces aquí, tío? Solo Una esquina mirando aquí Algo le ha dado un castañazo Porque no es normal Que esto se haya quedado así Vale, vale, ya está Lo he parado aquí Ahí está, ahí está, parado Vamos a coger nuestro Argentavis Uy, gracias por pararme Nuestro Argentavis ¿Y dónde lo he cogido? ¿Dónde ha dejado llorar Argentavis ahora? Joder, chaval Hoy tengo una empanada brutal Estoy con un despiste Con el tema de lo que me ha pasado Que es que he perdido la cabeza Y nada, básicamente Vamos a lo que vamos O sea, hoy va a ser un episodio cortito Quiero coger el sapo Y voy a coger el sapo por lo siguiente Quiero coger todos los sapos que pueda De los tipos que haya ¿Por qué? Os lo explico Eh... Quiero hacer un ejército de sapos, ¿vale? Así que hoy vamos a ponernos a cazar Uh, qué obvio ¿Qué era música esa? Es un alfa Un megalodón, tío Es el primer prime megalodón que veo Brutal Oh, no tengo, tío Para mirarlo No tengo Oh... Espera, espera, espera Voy a hacérmelo un segundo El catalejo Sin catalejo No soy persona Yo vivo con el catalejo, tío O sea, el catalejo para mí Es sagrado, ¿sabes? Vamos a mirarlo ahí Este glitch me encanta, tío El glitch este de que Ark cargue todas las cosas despacito Me encanta Es la leche ¿Sabéis por qué? Porque me permite ver todo Lo que hay en una base por dentro Sin tenerla que escotear O sea, es la leche A ver Vamos a hacerle un catalejo un segundo Vamos a ver qué pide el catalejo Eh... Vale Cristal, madera y piel Me hace falta A ver, esto lo cogemos en un segundo aquí Que aquí habrá Cristal Buah, pues venga, listo Ah, pues ya tenemos catalejo En fin, colega Vaya fail el de ayer, tío O sea, cuando yo Cuando la gráfica me petó Oh Sinceramente Lo que más me jodió Aparte de que me petara la gráfica Era el tema de que me había petado Fuera de base, ¿vale? Porque... Bueno, yo no... Yo tengo... Yo tenía la duda Ese oviraptor Es lo que yo estaba mirando antes Este oviraptor es Élite Es un élite pero es muy pequeño Esto es lo que yo quería ver ¿Qué nivel tiene ese megalodón, tío? Es un 80 Es pequeño Vale Que lo que más coraje me dio No fue el tema de que se me petara la gráfica Que sí me petó Pero era el tema de que se me petara Justo cuando estaba fuera de base Que es un coñazo petar Que te pete fuera de base Porque obviamente pierdes todo lo que lleves Y pensé Y dije Buah, llevo la ballesta Llevo el... Los dardos de Tamintocho Llevo todo, ¿vale? Así que estoy súper, súper jodido Otra cosa que os quería comentar también Que... Que me habéis preguntado Mil y una veces sobre lo mismo Y os lo comento, ¿vale? El tema de jugar conmigo ¿Vale? He empezado una partida En un servidor oficial Del mapa de Center En un servidor PVE Porque lo pregunté por Twitter Que queríais Y todos me respondisteis PVE Así que yo he optado por el PVE Vamos a montar una partida En un servidor PVE Y mañana os lo voy a decir por Twitter En qué servidor es Así que si queréis jugar conmigo Echar una partida Y apuntaros a la tribu Ya sabéis Mañana estar atentos a Twitter Que os diré en qué servidor Eh... Jugaré Así que si queréis apuntaros Y aparecer en la serie Haciendo alguna... Alguna cueva Alguna historia que haya Pues oye Ahí estaremos Vamos a buscar por aquí Sapos Quiero sapos Pero quiero sapos del mod ¿Vale? Del modo Nunaki Mira, por ejemplo Ahí tenemos un sapo de fuego Ciego, tíos Súper pequeño, colega Es 70 ¿Por qué salen tan pequeños? Voy a seguir con esto un poco más A ver si encuentro otro mejor Si no me quedo con el de fuego No hay más A ver Las arañas Mira, mira Esa araña Es de la araña del otro día Cuando yo estuve aquí Y me pegó la paliza a la araña Esa, ¿os acordáis? Que por cierto Vaya pedazo de paliza Me pegó la araña Colegas Vaya puñetera Pedezo de paliza Me pegó la puñetera araña Todavía me acuerdo De perder el El espinosaurus alfa Así como así En un segundo Me dolió la misma vida Perderlo Lo aseguro Pero la misma jodida vida Fue brutal Vale Vale Vale, por aquí no veo nada Pues creo que me voy a llevar Primero este Voy a llevarme este sapo primero Y así voy aglutinando allí Y luego lo que hago Lo voy a meter en el cerco Voy a poner todo en pasivo allí Lo meto en el cerco Y ahora vamos a ir metiendo sapos Y lo dormimos todos a la vez Y lo domesticamos a la vez Y ya está No me lío Voy a ir dejando el sapo este Y ahora cuando lo deje Volvemos y volvemos Seguimos buscando sapos Para preparar nuestro ejército De sapos del terror supremo Por el bien del cemento Bueno, el primer sapo Ya lo he dejado ahí No lo he dormido Simplemente lo he dejado En nuestro cerco de Tami ¿Vale? En nuestro cerquito allí en la base Vamos a ir Por ahí es una parte muy frondosa Por aquí hay Sabéis que por aquí empieza Otra parte del Digamos del pantano Que es mucho más abierto Voy a mirar primero por esta parte Aunque me pilla un poco más lejos Pero creo que es más cómodo a la larga Porque sinceramente Aquí además siempre por aquí había mucho ¿Eso azul qué es, tío? ¡Qué guapo! ¡Mirá ese T-Rex! ¡Qué guapo el T-Rex, colega! A ver qué nivel Es pequeñísimo ¡Qué pena! Oh, si fuera más grande No os digo yo que no lo cogía ¡Qué pena! Es muy pequeño ¡Qué guapada el T-Rex de Beneo! Es el primero que veo Es el primero que me encuentro ¡Está brutal! Un raptor de fuego No tengo ninguno Pero es pequeñísimo, tío 75 Joder, macho Me están saliendo dinosaurios No, pero son pequeñísimos ¿Qué son estos macacos? No me harían entamear otras cosas ¡Guau, guau, 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 guau ¿Qué coño? ¡Un T-Rex! ¡Un T-Rex! ¡Un T-Rex! ¿Qué nivel tiene? ¿Por qué no se le ve el nivel? ¿Hola? ¿Es un Primal o es el otro? ¿Por qué no le puedo ver el nivel? A ver, lo voy a encarar desde arriba ¿Por qué no se le ve el nivel, tíos? No tengo, tío, para domesticarlo Es que no sé cuál es ¿Pero se me ha bugueado esto o qué? Porque la espiraña no me sale ¿Y este por qué no me sale? ¿Está bugue? Es que no me atrevo a zumbarle ¿Y si es el que no se domestica o qué? ¡Guau, chaval! ¡Yo, yo, 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 yo! No, no, tío, no sé qué es, tío ¿Pero por qué no me marca qué es? ¿Está bugueado o qué? O sea, en teoría ha hecho una llamarada Pero no está echando fuego Mira, 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 mira Está súper bugue de ese Dodo Rex O sea, está físicamente, pero... ¿Habéis visto que ha hecho...? Mira, ahora sí O sea, cuando empieza el combate Mira, ¿ves? Ha hecho una llamarada, pero no echa fuego Está bugueado Vale, vale, bueno Pues yo me la aspiro Que no quiero perder a otros gentavis Vale, 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 vale Brutal Porque, hombre, a lo mejor puede ser, por ejemplo Que cojamos y... Y a lo mejor es un primal Lo que pasa es que no sé No sé por qué no me lo identifica Porque otros dinosaurios me los identifican Mira, un carno de... ¡Uh! Un carno de poison, tío ¡Uy! Un montón de dinosaurios de este tipo ¿Ves? Los demás me los identifican Pero... Ese, ¿no? Vamos a ver por aquí Bueno, ya estamos... ¡Guau, chaval! ¡Qué narices! ¿Pero qué pasa hoy? Que estoy encontrando de todo ¿Qué hace este aquí? ¿Qué nivel tiene? Nivel 150 Ahora son de nivel 150, tío O sea, a estos no se le puede ni tocar ahora mismo O sea, yo... ¡Uf! ¡Qué mal rollo la música! Me piro A estos no se le puede ni tocar O sea, le pegas, tío ¡Mira, partiendo piedras! ¡Míralo, míralo, míralo! A estos ahora los tocas Y te one-shotean O sea, tal cual, ¿eh? O sea, yo he probado Y me meten unas palizas brutales ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira! Los dos sapos, tío Mira, este es normal Pero mira De veneno De... ¡Uy, pero son muy pequeños! Bueno, bueno Para mi colección del ejército me vale Pero vamos, son pequeñísimos, tío Me llevo el de poison Ahí estamos Vale, y ahora me vengo por el de... Ahí hay otro ¿Ese es blanco, tío? ¿Ese es de... No Ese es normal ¡Buah, colega! ¡Fijaos! El primer escorpión Este sí que lo quiero Este lo quiero El escorpión ese Vale, vale, vale Pues voy a ir cagando leche Voy a soltar a este sapo ¡Otro dodo rex! ¡Hola! ¿Pero qué pasa hoy? ¡Impresionante! Estoy flipando en colores Al mismo aquí y otro Pero este es más pequeño A ver Están bugs los dodo rex No me los marca Mira, mira, mira Está igual Fijaos No me los marca el mod ¿Por qué? Porque no me los marca, tíos Uy, uy, que me ha acercado mucho ¡Wow! ¡Casi me da! ¡Qué cabrón! ¡Wow, wow, wow! ¡Vámonos! ¡Por poco me da el boloncho! ¿Lo habéis visto? Me piro, me piro Pero hoy estamos viendo Muchos más animales del mod Muchísimos más animales del mod Lo cual está genial Porque me cuesta una barbaridad ¿Otro de veneno? ¡Uy! ¡Pero qué narices! ¡Espera! ¡Que me ve, que me ve, que me sigue! ¡Wow! ¿Lo habéis visto? ¡El dodo rex! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea, el primer dodo rex Tardé en verlo Como dos meses No vi ninguno Ni megapidecus ni leches Y hoy he visto Hay tres en la misma orilla O sea, hay tres Y ese casi me cruje Dicho sea de paso Y tampoco me lo marca ¿Pero por qué no me lo marca? El catalejo Y el tiranosaurio Ahí sí me lo marca, ¿no? Míralo El badass, ahí está Me piro O sea, me piro Porque al final Pobre sapo este Me lo voy a acabar cargando, tíos Pues dicho sea de paso Yo me voy a pasar ahora mismo Voy a soltar el sapo aquí Ahí está Te vas a entrar Vas a entrar dentro, ¿verdad? Sí, señor Ha entrado dentro Me voy a pasar directamente Por la isla de la muerte, tíos Porque si estoy encontrando de todo A ver qué encuentro yo aquí Porque hoy tiene que haber Vamos Me puedo encontrar cualquier cosa Hechos a de paso Normal Venga, o sea Encuentro por todo el mapa Cosas chulas Y aquí en la isla Donde siempre hay más de todo Pues hoy no hay nada chulo Nos vamos a por el otro A por el escorpión O sea, voy a coger primero Fíjate lo que te digo Voy a coger primero el escorpión Antes que coger el sapo Porque ese escorpión, tío Es el primero Y me interesa mucho Sobre todo para los quexales Porque si sigue funcionando El tema de tamearlos Con el escorpión Buah Es brutal para domesticar Un escorpión de Taming Puede ser la leche Para quexales Y necesito llenar Mi base de quexales Dicho sea de paso Que solamente tengo uno Y si los coño Estoy la misma Que estaba antes O sea, sin nada Buah, tío Qué rayado estoy Con el tema De los Dodorrex Esto que no he encontrado Super rayado ahora mismo No sé por qué narices No sé por qué narices Son así No tengo ni idea O sea, por qué no me los enfoca El catalejo Y os lo he dicho Algo han tocado Porque es que no es normal Que yo esté viendo Tantas cosas Está ahí pegándose ¡Wow! Ahí estamos Ahí estamos Sí, señor Voy a mirar a ver si hay algo más Ahí está el sapo de hielo Hoy está el día plagadísimo De cosas del mod Hoy era el día de Taming, tíos Hoy era el día de Taming perfecto Y yo sin mi puñetero rifle Es que Veréis Para el Dodorrex Tres dardos Y está en el suelo O sea, es que son tres dardos Y de otra forma Como no me los marca el catalejo Y si no se puede domesticar Es un Primal Y estoy aquí pegándole con el dardo Y me estoy jugando que pegue un castañazo Y solamente tengo un Quexal ¿Sabes? Es un peligro que ahora mismo Pues paso de correrlo Porque me costó un montón Coger el Quexal Lo he leveado Y paso de que ahora Lo va a descoñar A la primera de cambio Y encima enfrentándome algo Que ni siquiera sé O sea Pero es que me está dando Un coraje brutal Ver ahora mismo Lo que estoy viendo Jope Bueno, pues lo voy Lo mismo de antes O sea, voy a Voy tirando para base Y lo voy a dejar ahí en base Básicamente Y nada, volvemos ahora En cuanto lo deje allí Vale Pues digo Sí, sí Solamente dejarlo ahí Pero espérate Es que El cerco está lleno de sapos No puedo meter el escorpión Hay que dormirlo, tíos Entonces ¿Cómo voy a hacer para dormir En el escorpión? Badass De hecho A ver Lo puedo soltar aquí Primero voy a poner todo en pasivo Vale Primero voy a poner todo en pasivo Y segundo Voy a soltar el sapo aquí A ver ¿Dónde no hay nada peligroso? Creo que es aquí ¿Dónde no hay nada? Ahí Lo voy a soltar ahí Voy a ir para acá Y ahí estamos Venga, venga, venga Que me duerme Que me duerme al oso ¡Que me lo duerme! Ahí estamos Uno Dos ¿Está con daño? Lo tengo súper jodido de daño ¿Eh? ¡Guau! ¡Lo justo! ¡Sí, señor! ¡Brutal! Agua, agua, agua Necesito agua yo que me caigo Vamos a ver Vamos a ver el Thor Porque esto es un badass, tío Guau, ya le está bajando Tu pastilla A ver, a ver, a ver Vamos a coger de aquí Unas berries Al menos parárselo ¿Sabes? Al menos parárselo Vamos a ver Coger aquí Ahí está Genial Porque dejo domesticado este Que es tu momento Solo Y le meto la carne Podría que se va a domesticar Cagando leche Dicho sea de paso Así que no va a ser problema Vale, perfecto Tiene 3900 de Thor Le meto todas estas vallas Vale Vamos Ahí estamos Brutal A ver Tu carne podría tener que tener por narices Así que no hay problema Eso es Eso es Eso es A ver, tío Venga, a comer, ¿vale? A ponerse fuerte Vale, ¿cómo se domestica? Guau, brutal Perfecto Vale, vale, vale Está genial, ¿eh? O sea, está genial Sube muchísimo Vale Vale Quieras que no No echo de menos el tema De los guantes tochos Porque, oye La verdad es que está muy bien El tema de que no mate Los dinosaurios de un shot Porque antes le pegaba Un castañazo y me los cargaba Con los guantes estos De los guardianes Porque recordemos Que bufaban el daño De El daño que hacíamos Con las armas Básicamente Nos bufaba El meledamaje Lo cual está genial Mira, dicho sea de paso Lo que voy a hacer Antes de seguir haciendo el capullín Voy a acercar a base Vamos a coger el tema De los narcóticos Y voy a dormir Ya los sapos que tenemos ahí Y así ya tenemos Dos sapos detrás Y vamos adelantando Bueno, vamos a cogerlo aquí Hoy es un día complicado Para salir a levear algo Porque te puedes encontrar Un dodo rex así Con facilidad Te partes la cabeza El dodo rex, ¿eh? No tengo ningún narcótico ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio Que no tengo narcóticos? Aquí por lo menos Tengo esto, ¿no? Narco 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 Este ya está medio medio A ver, voy a mirar El bronto A ver si tiene algo Bueno, esta gente a lo mejor Como el otro día salió Siempre cogen algún narcótico Joder, macho, ¿en serio? ¿No has cogido ningún narcótico tú? Vamos Vamos a ver si el bronto tiene alguno Y si no voy al quexal Que el quexal supongo que tendrá alguno Vale, bueno El bronto tiene un montón de narco Berris, ¿vale? Entonces necesito simplemente un bicho Que tenga carne podrida Saco Este tiene 100 Tiene vallas Tiene 200 Tiene 300 carnes Vale Te he visto narcóticos Te he visto narcóticos Te los he visto Perfecto Vale, como el escorpión No se me va a levantar Voy a hacer un momentito En el H-Mestri Voy a hacer los narcóticos ¿Por qué se me han movido Los teranodones? ¿Por qué no están en su sitio, tíos? Míralos Se han movido de sitio Se han bajado para abajo Ni quiero pensarlo Sinceramente, ¿vale? O sea, yo ya no quiero saber nada Del tema Vamos a ver Ah, vale 74 crafteos ¡Buah, brutal! Es que craftea de 6 en 6 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! Así sí ¡Uh! Va, tío Pues con 5 narcóticos Yo creo que estás Que chutas Vamos a ver Voy a coger agua, tío Porque estoy tiesoísimo de agua Y luego siempre me falta Así que bueno ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué lagazo me ha dado, tío! ¡Brutal! Venga, lagazo Sí que es cierto Que se me ve mejor el juego Con la gráfica nueva Pero también hay que decir una cosa Sigue estando el mapa raro O sea, lo que es el terreno Se me sigue viendo raro Y he reinstalado Ark de nuevo No sé por qué Y está al tope El tema del... Estoy jugando en el modo Normal ya de memoria Porque ahora tengo 20 GB de memoria Y la verdad es que Me sigue viendo raro No sé por qué Es una cosa muy extraña Vale, le voy a dejar aquí 5 narcóticos 6 Vale, perfecto Bueno, este está casi al torpe Torpor ¿Vale? Y está casi a la mitad de Taming Pues volvemos ahora O sea, voy a cortar aquí Y espero que este esté domesticado Vamos por el otro sapo Lo traemos Y cuando estén todos los sapos aquí Volvemos y vemos Cómo acaba el tema Con nuestro... Con nuestro ejército de sapos Bueno, pues ahora vamos a dormirlos A ver cómo duermo yo A tres dinosaurios a la vez Saben encima tres batas Yo y mis ideas Saben dormirlos los tres a la vez Estoy por sacarlos A ver, el primero que tengo que dormir Que con el otro tío Con el otro rifle era fácil A ver No, ese ha fallado Uno En toda la boca Otro Ese se ha dormido ya Ese tiene dos Ese se ha clavado en la pared Ese tiene otro Ese tiene otro más Vamos Que no se me despierten Que no se me despierten Vamos, vamos El otro, el otro, el otro El otro, el otro Genial, tíos Ya está Dormir tres batas No es nada fácil Porque el torpo Lo recuperan a tu pastilla Y tienes que ser muy rápido Dándoles para poderlo dormir Y ya está Listo Sí señor Perfecto Vale Pues ahora voy a coger Las prime meat Voy a meterle prime meat A todos Y nada Esperar que se domestique Y no tiene más O sea, es cuestión de paciencia Pero nada Cuando estén levantados O casi levantados Volvemos y lo vemos A ver cómo caban Porque esto simplemente Es cuestión de estar Así pendientes a ellos Bueno Pues ya tengo hecha Las tres monturas Vamos a ponerle Las monturas al sapo Tengo muchas ganas de verlo Es la primera vez Que veo esa montura Así que tengo muchas ganas De ver a ver cómo le queda Porque tiene que quedarle genial De hecho ese de paso Vamos a verlo A ver Ya se han domesticado Sin problema Simplemente era estar pendiente A ellos Así que bueno No ha sido fácil Aún así El tema de Guau chaval Qué guapa Quedan las monturas Son brutales Fijaos Qué guapas son Tío Qué guapa A ver si lo puedo mover bien Para el primer de peso Guau Sí tío Se mueve perfecto Brutal Vamos a ver Queda ahí Voy a poner otro al lado A ver A ver A ver Son pequeñitos Vale Los sapines estos Son muy pequeñitos Pero Me encanta La armadura Del modeste En la leche Tíos Y va a sacar Un nuevo parche Con nuevas armaduras Ojo al tema Estoy deseando de verlo Porque son Absolutamente geniales El otro día Cuando vi que lo quitaron Del servidor Dije Es un bug Porque no puede ser Que lo hayan quitado Porque es uno de los mejores Mods que tiene el server Vamos Fijaos Qué guapas son Voy a quitar los templates Para que las veáis Fijaos Qué guapadas Están súper guapas Admitidlo Están súper chulas Pues nada ¿Cuál me llevo hoy? A ver El de hielo El de fuego A ver Creo que me voy a llevar El de veneno Por probarlo ¿Vale? Básicamente por probarlo Vamos a salir para allá Vamos a poner un gameplay De nuevo ¡Wow! Como salta Está genial Y además nada Tío O sea que es la bomba O sea si me tengo que no tengo El cheto O sea el cheto Que no tengo el tema Del casco cheto Que no tenía ¡Wow! Como los duerme Está genial Tíos Fíjate ¡Wow! Para tamiar Esto es la leche Ya no gasto más Ya no gasto más flechas ¡Uh! Fijaos A la vez que ha dormido Dios Tú también dormido Tú también dormido Y cómo salta Aquí tengo El megalodon Prime ese Ese me va a escuñar Un compi Compi dormido Compi Compi dormido ¡Uy no! Eso no era un compi tíos. Ah, mira, hay un listrosaurus ahí. Mira, un listrosaurus. Listrosaurus dormido. Está genial, tíos. Está simplemente genial. ¿La música? Ah, vale, la música de ese. Vale, vale, vale. A ver, este compi quiere cobrar. Adiós, compi. A ver, este dodo. Adiós, dodo. Está genial. Simplemente es genial. Está súper guapo. Ah, mira, el trike, el trike. El trike es más grandecito. A ver si el trike se duerme, el tirón. Dos. Dos, dos toques. Está dormido. Hola. ¿Qué nivel tiene? Nivel 120 con dos toques dormido. Brutal. Sencillamente está genial. Guau, chaval, qué cheto es esto. Pues el escorpión tiene que ser la leche ya, entonces. Guau, tíos, está genial. Sencillamente genial. Además, la armadura le queda súper guapa. Pues nada, yo lo voy a dejar aquí porque en verdad el episodio se va a hacer un poco largo. Yo dije que quería que fuera un poco corto para probar qué tal va el tema de la gráfica nueva y el nuevo programa de render. Espero que lo haya pasado bien. Hemos domesticado tres sapos. Uno de fuego, uno de hielo y uno de veneno. Sí que es verdad que no son muy fuertes. O sea, ni mal de niveles. Pero bueno, oye, por probarlos es tan genial. Y a ver cuál es el que más nos compensa. Que eso siempre está bien. Eso sí, la armadura, fijaos, está súper guapa. Y se pueden pintar, así que hay que darle una vuelta. Y bueno, también hemos domesticado el escorpión de veneno. Que no lo hemos encontrado de casualidad. Eso sí, hoy ha sido un día genial. Hemos encontrado Dodorex, T-Rex. Hemos encontrado de todo. Lo que nunca he encontrado, lo he encontrado y todo de golpe. Así que bueno, eso sí. La putada de no tener rifle para poder domesticar. Y estoy un poco raya con el buje ese de no poder ver el Dodorex con el catalejo. No sé exactamente qué significará eso. Pero bueno, espero que lo haya pasado bien, que lo de lo que se trata. Espero que os guste. Y como siempre digo, suscribiros al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Tenemos el trío de sapos. ¡Vean! 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 ¡Hasta luego! ¿Por qué no me los marca, tíos? ¡Uy, uy, que me ha acercado mucho! ¡Wow! ¡Casi me da, qué cabrón! Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Sí, estoy en pelotas. No tengo nada de equipo. ¡Genial! Os lo cuento. Anoche, simplemente mi PC acabó terminado de petar. Ya os lo dije en vídeos anteriores y os lo comenté en los comentarios. Mi PC estaba teniendo problemas, sobre todo en temas de gráfica. La gráfica estaba en las últimas. Y finalmente, anoche ya, terminó de morir y a tomar viento. ¿Vale? Se fue a tomar viento nuestra gráfica. Obviamente, me cogió fuera de base. Me cogió uno de los Argentavis Alpha. Argentavis perdido. Yo no sé, no está donde yo... Cuando yo he montado la gráfica nueva y lo he reinstalado todo, no está donde estaba. Estoy con una gráfica nueva. Ark, como veis, se ve un poco mejor. Consigo los mismos frames con un poco más de calidad gráfica, así que va a ser un poco más agradable. Espero que el software de grabación que estoy usando funcione bien, porque es un software que desconozco absolutamente. Y no sé exactamente cómo va a ser el resultado, pero bueno, espero que salga bien. Y nada, recuperarnos un poco, conseguir equipo y seguir por donde estábamos, básicamente. No hay mayor historia. Vamos directamente a lo que vamos. Una pena el tema de eso, sobre todo por mi bolsillo, que me ha costado una pasta el tema de la gráfica nueva. Así que bueno, me compré una gráfica baratita, decente. Me he comprado una fuente de alimentación nueva, porque la vieja no iba a poder con la nueva. Un poquito más de memoria, y bueno, me permite ejecutar un juego un poco mejor. A ver, veamos. A ver qué equipo tenemos aquí hoy, para reemplazar el que ya teníamos. Tenemos aquí... No, yo recuerdo que aquí, tío, tenía un equipo alfa. Un equipo alfa, un equipo ascendant. Este es el de carbón. Este no es. Dime que está aquí, tío, el equipo ascendant. Dime que está aquí. Este no es. Este, este es. Buah, tío, menos mal. A ver si no lo pierdo esta vez. O por lo menos a ver si me aguanto un poco más. Tengo una pica morada, que esta va a ser la que voy a usar a partir de ahora. Y me falta un casco, tíos. Guapo, me voy a poner el casco. Ahí, ahí, visto ante uno, un casco. Yo no sé qué calidad tenía. Vale, Mastercraft. Pues esto es lo mejor que tenemos. O sea, ahora mismo... Este es el equipo que tenemos, macho. Es lo que hay. Ahora mismo es lo que hay. Bien, a ver. Armamento. Lo que más me fastidia es que he perdido la pica de... Uy, la pica. Bueno, sí, la pica buena. No era la mejor que tenía, pero sí una buena. Pero sobre todo que he perdido el tema de... Lo diré. El tema de la ballesta pro que teníamos de Tami. Eso sí que me fastidia de haberlo perdido, la verdad. Pero bueno, ¿esta cuál es? Esta es una primitiva normal. Y eso nada. Ve. Aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada más. A ver, vamos a coger de aquí... A ver, cantimploras. Cantimploras, cantimploras sí que me es útil. Potis de vida no tengo. Ni una, tío. Me estás diciendo que no tengo ni... Aquí está, vale, vale. Suficiente. Con cinco potis tengo de sobra. Bien, veamos. Vamos a coger un poco de comida de aquí arriba. Aquí tenemos comidita. Aquí tenemos... ¡Eh! Se me ha parado el generador. Se me ha parado el generador. La madre que lo parió. Que se me pudre la comida. Vamos. Tío, no me he dado cuenta, colega. Buah, vete a saber el tiempo que ya me ha pagado eso. Ni me he pispado, eh. No me he dado ni cuenta. Vamos aquí. Vale. Ahí están todas las neveras paradas, tío. Buah, chaval. Bueno. Habré perdido un poco de tiempo de los huevos, pero vamos. Tampoco es un drama. El mod este está de nuevo en el servidor, ¿vale? El de las monturas y las armaduras tochas. De hecho, creo que tengo que reaprender los engram. Vamos a reaprenderlos de nuevo. Ah, no, no, no. Yo los aprendí. Eso se ha guardado. Vale, vale, vale. Genial. Nice. Pues lo tengo que he aprendido. Simplemente es poner de nuevo esto. Las armaduras y toda la historia. Y hoy, pues la verdad es que teniendo en cuenta el temario, va a ser un vídeo muy corto porque sobre todo quiero probar que todo se esté grabando bien, que todo funcione bien y no es plan ponerme a hacer un vídeo súper tocho si no sé exactamente cómo se está viendo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, creo que el Argentavis. ¿Me vienen Argentavis? Sí, me vienen Argentavis. Voy a coger el Argentavis y vamos a ir a buscar un sapo. Quiero coger un sapo de veneno, concretamente. ¿Por qué? Oye, ¿y mi quexal de Tamin? ¿Dónde está mi quexal de Tamin? ¿Otro quexal que desaparece? No puede ser. No, 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 no. ¡Esta es de coña! ¡Mi quexal! ¡Eh! Que le he pegado esto. Pero es que tiene que estar... ¡Ah, no, mira! ¿Qué hace ahí el quexal, tío? ¿Qué haces aquí? Pues esto es que algo le ha pegado, tío. Se ha movido de sitio. ¿Qué haces aquí, tío, solo? Una esquina mirando aquí. Algo le ha dado un castañazo, porque no es normal que esto se haya quedado así. Vale, vale, ya está. Lo he parado aquí. Ahí está, ahí está, parado. Vamos a coger nuestro Argentavis. Uy, gracias por pararme. Nuestro Argentavis. ¿Y dónde lo he cogido? ¿Dónde ha dejado llorar Argentavis ahora? ¡Joder, chaval! Hoy tengo una empanada brutal. Estoy con un despiste con el tema de lo que me ha pasado, que es que he perdido la cabeza. Y nada, básicamente vamos a lo que vamos. O sea, hoy va a ser un episodio cortito. Quiero coger el... Vamos a cogerlo aquí. Hoy es un día complicado para salir a levear algo, porque te puedes encontrar un Dodorex así con facilidad. Te partes la cabeza el Dodorex, ¿eh? No tengo ningún narcótico, ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio que no tengo narcóticos? Aquí por lo menos tengo esto, ¿no? Narco... 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 Este ya está medio medio. A ver, voy a mirar el... El Bronto. A ver si tiene algo. Bueno, esta gente a lo mejor, como el otro día salió, siempre cogen algún narcótico. Joder, macho, ¿en serio? ¿No has cogido ningún narcótico tú? Vamos. Vamos a ver si el Bronto tiene alguno. Si no, voy al Quetzal, que el Quetzal supongo que tendrá alguno. Vale, bueno, el Bronto tiene un montón de Narco Berries, ¿vale? Entonces, necesito simplemente un bicho que tenga carne podrida a saco. Este tiene 100, tiene vallas, tiene 200, tiene 300 carnes. Vale. ¡Uuuh! Te he visto narcóticos, te he visto narcóticos, te los he visto. Perfecto. Vale, como el escorpión no se me va a levantar, voy a hacer un momentito en el H-Mestri y voy a hacer los narcóticos. ¿Por qué se me han movido los teranodones? ¿Por qué no están en su sitio, tíos? Se han movido de sitio, se han bajado para abajo. Ni quiero pensarlo, sinceramente, ¿vale? O sea, yo ya no quiero saber nada del tema. Vamos a ver. Ah, vale, 74 crafteos. ¡Buah, brutal! Es que craftea de 6 en 6. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, sí, señor! Así sí. ¡Uuuh! Va, tío, pues con 5 narcóticos yo creo que estás que chutas. Vamos a ver. Voy a coger agua, tío, porque estoy tiesoísimo de agua. Y luego siempre me falta. Así que bueno. ¡Uuuh! ¡Qué lagazo me ha dado, tío! ¡Brutal! Venga, lagazo. Sí que es cierto que se me ve mejor el juego con la gráfica nueva, pero también hay que decir una cosa. Sigue estando el mapa raro. O sea, lo que es el terreno se me sigue viendo raro. Y he reinstalado Ark de nuevo. No sé por qué. Y está al tope el tema del... Estoy jugando en el modo normal ya de memoria, porque ahora tengo 20 gigas de memoria. Y la verdad es que me sigue viendo raro. No sé por qué. Es una cosa muy extraña. Vale, le voy a dejar aquí 5 narcóticos, 6... Vale, perfecto. Bueno, este está casi al torpe de Thorpor. ¿Vale? Y está casi a la mitad de Taming. Pues volvemos ahora. O sea, voy a cortar aquí. Y espero que este esté domesticado. Vamos por el otro sapo. Lo traemos. Y cuando estén todos los sapos aquí, volvemos y vemos cómo acaba el tema con nuestro ejército de sapos. Bueno, pues ahora vamos a dormirlos. A ver cómo duermo yo a tres dinosaurios a la vez. Saben encima tres batás. Yo y mis ideas. ¿Sabes? Dormirlos los tres a la vez. Estoy por sacarlos. A ver, el primero que tengo que dormir... Que con el otro tío, con el otro rifle era fácil. A ver. No, ese ha fallado. Uno. Montó la boca. Otro. Ese se ha dormido ya. Ese tiene dos. Ese se ha clavado en la pared. Ese tiene otro. Ese tiene otro más. Vamos. Que no se me despierten. Que no se me despierten. Vamos, vamos. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Genial, tíos. Ya está. Dormir tres batás no es nada fácil, ¿eh? Porque el torpo lo recuperan a tu pastilla. Y tienes que ser muy rápido dándoles para poderlo dormir. Y ya está, listo. Sí, señor. Perfecto. Vale, pues ahora voy a coger las prime meat. Voy a meterle prime meat a todos. Y nada, esperar que se domestique y no tiene más. O sea, es cuestión de paciencia. Bueno, nada, cuando estén levantados o casi levantados, volvemos y lo vemos a ver cómo acaban. Porque esto simplemente es cuestión de estar así pendientes a ellos. Bueno, pues ya tengo hechas las tres monturas. Vamos a ponerle las monturas al sapo. Tengo muchas ganas de verlo. Es la primera vez que veo esa montura. Así que tengo muchas ganas de ver a ver cómo le queda. Porque tiene que quedarle genial, dicho sea de paso. Vamos a verlo. A ver. Ya se han domesticado sin problema. Simplemente era estar pendiente a ellos. Así que, bueno, no ha sido fácil. Aún así, el tema de... ¡Wow, chaval! ¡Qué guapa quedan las monturas! ¡Son brutales! ¡Fijaos! ¡Qué guapas son! ¡Wow, tío! ¡Qué guapa! A ver si lo puedo mover bien. Vale, me le peso. ¡Al! ¡Vaya a probar! ¡Oh! ¡Raptor de fuego! ¡No tengo ninguno! Pero es pequeñísimo, tío. ¡75! ¡Joder, macho! Me están saliendo dinosaurios, ¿no? Pero son pequeñísimos. ¡Bua! ¿Qué son estos macacos? ¿No me harían entamear otras cosas? ¡Ey! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué coño! ¡Un Dodorex! ¡Un Dodorex! ¡Un Dodorex! ¿Qué nivel tiene? ¿Por qué no se le ve el nivel, hola? ¿Es un Primal o es el otro? ¿Por qué no le puedo ver el nivel? ¿Por qué no le puedo ver el nivel? A ver, lo voy a encarar desde arriba. ¿Por qué no se le ve el nivel, tíos? No tengo, tío, para domesticarlo. Sí, es que no sé cuál es. ¿Pero se me ha bugueado esto o qué? ¿Por qué la espiraña no me sale? ¿Y este por qué no me sale? ¿Está bugue? Es que no me atrevo a zumbarle. ¿Y si es el que no se domestica o qué? ¡Uah, chaval! ¡Yo, yo, 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 yo! Ah, no, vale, vale, que la puta... Me había mirado, qué susto me ha dado. Me había mirado y había echado el fogonazo. Digo, espera, que me tiene un boloncho de eso que me guanchotea. No, no, tío, no sé qué es, tío. ¿Pero por qué no me marca qué es? ¿Está bugue o qué? O sea, en teoría ha hecho una llamarada, pero no está echando fuego. Mira, 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 mira. Está súper bugue de ese Dodorex. O sea, está físicamente, pero... ¿Habéis visto que ha hecho...? Mira, ahora sí. O sea, cuando empieza el combate... Mira, ¿ves? Ha hecho una llamarada, pero no echa fuego. Está bugue. Vale, vale, bueno, pues yo me lo aspiro que no quiero perder a otros Gentavis. Vale, 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 brutal. Porque, hombre, a lo mejor puede ser, por ejemplo, que cojamos y... Y a lo mejor es un Primal. Lo que pasa es que no sé por qué no me lo identifica, porque otro dinosaurio me los identifica, ¿no? Mira, un Carno de... ¡Uh, un Carno de Poison, tío! ¡Uy, un montón de dinosaurios de este tipo! ¿Ves? Los demás me los identifica, pero... Ese no. Vamos a ver por aquí. Bueno, ya estamos... ¡Uuuh, chaval! ¡Qué narices! ¿Pero qué pasa hoy que estoy encontrando de todo? ¿Qué hace este aquí? ¿Qué nivel tiene? Nivel 150. Ahora son de nivel 150, tío. O sea, a estos no se le puede ni tocar ahora mismo. O sea, yo... ¡Uy, qué mal rollo la música! Me piro. A estos no se le puede ni tocar. O sea, le pegas, tío. ¡Mira, partiendo piedra! ¡Míralo, míralo, míralo! A estos ahora los tocas y te one-shotean. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, yo he probado y me meten unas palizas brutales. ¡Qué guapo! Mira, mira, mira. Los dos sapos, tío. Mira. Este es normal. Pero mira. De veneno. ¡Uy, pero son muy pequeños! Bueno, bueno. Para mi colección del ejército me vale. Pero vamos, son pequeñísimos, tío. ¿Me llevo el de poison? Ahí estamos. Vale. Y ahora me vengo por el de... Ahí hay otro. ¿Ese es blanco, tío? ¿O es de... No. Ese es normal. ¡Buah, colega! ¡Fijaos! El primer escorpión. Este sí que lo quiero. Este lo quiero. El escorpión ese. Vale, vale, vale. Pues voy a ir cagando leche. Voy a soltar a este sapo. ¡Otro Dodorex! ¡Hola! ¿Pero qué pasa hoy? ¡Impresionante! Estoy flipando en colores al mismo aquí y otro. Pero este es más pequeño. A ver. Están bugas los Dodorex. No me los marca. Mira, mira, mira. Este igual. Fijaos. No me los marca el mod. ¿Por qué? Porque no me los marca, tíos. Uy, uy, que me ha acercado mucho. ¡Wow! ¡Casi me da! ¡Qué cabrón! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vámonos! Por poco me da el boloncho. ¿Lo habéis visto? Me piro, me piro. Pero hoy estamos viendo muchos más animales del mod. Muchísimos más animales del mod. Lo cual está genial porque me cuesta una barbaridad. ¿Otro de veneno? ¡Uy! ¡Pero qué narices! ¡Espera! ¡Que me ve, que me ve, que me sigue! ¡Wow! ¡Lo habéis visto! ¡El Dodorex! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, el primer Dodorex tardé en verlo como dos meses. No vi ninguno. Ni Megapidecus ni leches. Y hoy he visto... ¡Hay tres en la misma orilla! O sea, ¡hay tres! Y ese casi me cruje, dicho sea de paso. Y tampoco me lo marca. ¿Pero por qué no me lo marca? ¿El catalejo? Y el Tiranosaurus de ahí sí me lo marca, ¿no? Míralo. El Badass, ahí está. Me piro. O sea, me piro porque al final el pobre sapo este me lo voy a acabar cargando, tíos. Pues dicho sea de paso, yo me voy a pasar ahora mismo. Voy a soltar el sapo aquí. Ahí está. Te vas a entrar... Vas a entrar adentro, ¿verdad? Sí, señor. Ha entrado adentro. Me voy a pasar directamente por la Isla de la Muerte, tíos. Porque si estoy encontrando de todo... A ver qué encuentro yo aquí. ¿Por qué tiene que haber? Vamos. ¿Me puedo encontrar cualquier cosa? Hecho sea de paso. Normal. Venga, o sea, encuentro por todos los mapas cosas chulas. Y aquí en la isla, donde siempre hay más de todo, pues hoy no hay nada chulo. Nos vamos a por el otro... A por el escorpión. O sea, voy a coger primero... Fíjate lo que te digo. Voy a coger primero el escorpión antes que coger el sapo. Porque ese escorpión, tío, es el primero. Y me interesa mucho, sobre todo para los quexales. Porque si sigue funcionando el tema de tamearlos con el escorpión... Buah. Es brutal para domesticar. Un escorpión de Taming puede ser la leche para quexales. Y necesito llenar mi base de quexales. Dicho sea de paso, yo solamente tengo uno. Y si los coño, estoy la misma que estaba antes. O sea, sin nada. Buah, tío. Qué rayado estoy con el tema de los Dodorrex estos que no he encontrado. Súper rayado ahora mismo. No sé por qué narices... No sé por qué narices son así. No tengo ni idea. O sea, por qué no me los enfoca el catalejo. Y yo lo he dicho. Algo han tocado, porque es que no es normal que yo esté viendo tantas cosas. Está ahí pegándose. ¡Wow! Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, señor. Voy a mirar a ver si hay algo más. Ahí está el sapo de hielo. Hoy está el día plagadísimo de cosas del mod, eh. Hoy era el día de Taming, tíos. Hoy era el día de Taming perfecto. Y yo sin mi puñetero rifle. Es que, veréis, para el Dodorrex, tres dardos y está en el suelo. O sea, es que son tres dardos. Y de otra forma, como no me los marca el catalejo... Y si no se puede domesticar y es un Primal. Y estoy aquí pegándole con el dardo. Y me estoy jugando que pegue un castañazo. Y solamente tengo un Quetzal, ¿sabes? Es un peligro que ahora mismo, pues, paso de correrlo porque me costó un montón coger el Quetzal. Lo he leveado. Y paso de que ahora lo va a descoñar a la primera de cambio. Y encima enfrentándome algo que ni siquiera sé. O sea... Pero es que me está dando un coraje brutal ver ahora mismo lo que estoy viendo. ¡Jope! Bueno, pues lo mismo de antes. O sea, voy tirando para base y lo voy a dejar ahí en base, básicamente. Y nada, volvemos ahora en cuanto lo deje allí. Vale, pues, digo, sí, sí. Solamente dejarlo ahí, pero espérate. Es que... El cerco está lleno de sapos. No puedo meter el escorpión. Hay que dormirlo, tíos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para dormir un escorpión? Badass, de hecho. A ver, lo puedo soltar aquí. Primero voy a poner todo en pasivo. Vale, primero voy a poner todo en pasivo. Y segundo, voy a soltar el sapo aquí. A ver, ¿dónde no hay nada peligroso? Creo que es aquí, ¿dónde no hay nada? Lo voy a soltar ahí. Voy a irme para acá. Ahí estamos. Venga, 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 que me duerme, que me duerme al oso. ¡Que me lo duerme! Ahí estamos, uno. Dos. ¿Está con daño? Tengo súper jodido de daño, ¿eh? ¡Guau, lo justo! ¡Sí, señor! ¡Brutal! Agua, agua, agua. Necesito agua yo que me caigo. Vamos a ver, vamos a ver el Thor, porque esto es un Badass, tío. Guau, ya le está bajando tu pastilla. A ver, a ver, a ver. Vamos a coger de aquí unas birris. Y al menos parárselo, ¿sabes? Al menos parárselo. Vamos a coger de aquí. Ahí está, genial. Porque dejo domesticado este, que es tu momento solo. Y le meto la carne podría, que se va a domesticar cagando leche. Y dicho sea de paso, así que no va a ser el problema. Vale, perfecto. Tiene 3.900 de Thor. Le meto todas estas vallas. Vale. Vamos. Ahí estamos. Brutal. A ver. Tu carne podría tienes que tener por narices, así que no hay problema. Eso es, eso es, eso es. A ver, tío. Venga, a comer, ¿vale? A ponerse fuerte. Vale, ¿cómo se domestica? Guau, brutal. Perfecto. Vale, 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 vale. Está genial, ¿eh? O sea, está genial. Sube muchísimo. Vale. Vale. Quieras que no, no echo de menos el tema de los guantes tochos. Porque, oye, la verdad es que está muy bien el tema de que no mate los dinosaurios de un Shotos. Porque antes le pegaba un castañazo y me los cargaba. Con los guantes estos de los guardianes. Porque recordemos que bufaban el daño de... El daño que hacíamos con las armas. Básicamente nos bufaba el meledamaje. Lo cual está genial. Mira, dicho esa de paso, lo que voy a hacer, antes de seguir haciendo el capullín. Me voy a acercar a base. Vamos a coger el tema de los narcóticos. Y voy a dormir ya los sapos que tenemos ahí. Y así ya tenemos dos sapos de tres. Y vamos adelantando. Voy a coger el sapo por lo siguiente. Quiero coger todos los sapos que pueda de los tipos que haya. ¿Por qué? Os lo explico. Quiero hacer un ejército de sapos, ¿vale? Así que hoy vamos a ponernos a cazar. Uh, qué obvio. ¿Y la música esa? Es un alfa. Un megalodón, tío. Es el primer prime megalodón que veo. Brutal. Oh, no tengo, tío, para mirarlo. No tengo. Oh, espera, espera, espera. Voy a hacérmelo un segundo. El catalejo sin catalejo no soy persona. Yo vivo con el catalejo, tío. O sea, el catalejo para mí es sagrado, ¿sabes? Vamos a mirarlo ahí. Este glitch me encanta, tío. El glitch este de que Ard cargue todas las cosas despacito. Me encanta. Es la leche. ¿Sabéis por qué? Porque me permite ver todo lo que hay en una base por dentro sin tenerla que escotear. O sea, es la leche. A ver. Vamos a hacerle un catalejo en un segundo. Vamos a ver qué pide el catalejo. Eh... Vale. Cristal, madera y piel me hace falta. A ver, esto lo cogemos en un segundo aquí. Que aquí habrá. Cristal. Buah, pues venga, listo. Ah, pues ya tenemos catalejo. En fin, colega. Vaya fail el de ayer, tío. O sea, cuando yo... Cuando la gráfica me petó... Oh. Sinceramente, lo que más me jodió, aparte de que me petara la gráfica, era el tema de que me había petado fuera de base, ¿vale? Porque... Bueno, yo no... Yo tengo... Yo tenía la duda. Ese oviraptor es lo que yo estaba mirando antes. Este oviraptor es élite. Ah, es un élite, pero es muy pequeño. Esto es lo que yo quería ver. ¿Qué nivel tiene ese megalodón, tío? Es un 80, es pequeño. Vale. Que lo que más coraje me dio no fue el tema de que se me petara la gráfica, que sí me petó, pero era el tema de que se me petara justo cuando estaba fuera de base, que es un coñazo petar, que te pete fuera de base porque obviamente pierdes todo lo que lleves. Y pensé, dije, guau, llevo la ballesta, llevo los dardos de Tamintocho, llevo todo, ¿vale? Así que estoy súper, súper jodido. Otra cosa que os quería comentar también, que me habéis preguntado mil y una veces sobre lo mismo y os lo comento, ¿vale? El tema de jugar conmigo, ¿vale? He empezado una partida en un servidor oficial del mapa de Center, en un servidor PvE, porque lo pregunté por Twitter que queríais y todos me respondisteis. PvE, así que yo he optado por el PvE. Vamos a montar una partida en un servidor PvE y mañana os lo voy a decir por Twitter en qué servidor es, así que si queréis jugar conmigo hecha una partida y apuntaros a la tribu, ya sabéis. Mañana estar atentos a Twitter que os diré en qué servidor jugaré. Así que si queréis apuntaros y aparecer en la serie haciendo alguna cueva, alguna historia que haya, pues oye, ahí estaremos. Vamos a buscar por aquí sapos, quiero sapos, pero quiero sapos del mod, ¿vale? Del modo Nunaki. Mira, por ejemplo, ahí tenemos un sapo de fuego, tíos. Súper pequeño, colega, es 70, ¿por qué salen tan pequeños? Voy a seguir con este un poco más, a ver si encuentro otro mejor, si no me quedo con el de fuego, no hay más. A ver. Las arañas, mira, mira, esa araña es de la araña del otro día cuando yo estuve aquí y me pegó la paliza a la araña esa, ¿os acordáis? Que por cierto, vaya pedazo de paliza me pegó la araña, colegas. Vaya puñetera pedazo de paliza me pegó la puñetera araña. Todavía me acuerdo de perder el espinosaurus alfa así como así en un segundo. Me dolió la misma vida perderlo, lo aseguro. Pero la misma jodida vida, fue brutal. Vale, por aquí no veo nada. Pues creo que me voy a llevar primero este. Voy a llevarme este sapo primero. Y así voy aglutinando allí. Y luego lo que hago, lo voy a meter en el cerco, voy a poner todo en pasivo allí. Lo meto en el cerco y ahora vamos a ir metiendo sapos y los dormimos todos a la vez y los domesticamos a la vez y ya está. No me lío, voy a ir dejando el sapo este y ahora cuando lo deje volvemos y volvemos. Seguimos buscando sapos para preparar nuestro ejército de sapos del terror supremo por el bien del cemento. Bueno, el primer sapo ya lo he dejado ahí. No lo he dormido, simplemente lo he dejado en nuestro cerco de Tami, en nuestro cerquito allí en la base. Vamos a ir... Por ahí es una parte muy frondosa. Por aquí hay... Sabéis que por aquí empieza otra parte del... Digamos, del pantano que es mucho más abierto. Voy a mirar primero por esta parte. Aunque me pide un poco más lejos, pero creo que es más cómoda a la larga. Porque sinceramente aquí y además siempre por aquí había mucho... ¿Eso azul qué es, tío? ¡Qué guapo! ¡Míra ese T-Rex! ¡Qué guapo el T-Rex, colega! A ver qué nivel. Es pequeñísimo. ¡Qué pena! Oh, si fuera más grande no os digo yo que no lo cogía. ¡Qué pena! Es muy pequeño. ¡Qué guapada el T-Rex de Veneo! Es el primero que veo. Es el primero que me encuentro. Está brutal.